Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos un programa diferente. Sí, nuestro gran amigo Luis Prenda de Cocina Molecular Costa Rica nos viene a hacer una de esas recetas maravillosas. Se llama un carpacho de sandía. Imagínese usted, ¿qué será eso? Y vea, tengo aquí para hacer un carpacho de sandía tamarindo, zanahoria, chile panameño, por supuesto la sandía. ¿Cómo será eso? Al volver, usted y yo vamos a aprender. No se vaya. Estamos de regreso y aquí estamos con este muchachazo. Luis, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Ya de dentista. Ah, no, de qué calidad. O sea, la cocina molecular es increíble. Lo que no crees son de arreglar máquinas de cocer. Está buenísimo. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son los proyectos? De ahí estamos, de igual, tratando de llegar a los cocineros, enseñarles un poquito más de las técnicas de vanguardia. Ajá. Y sacando productos típicos adelante, ¿verdad? Buenísimo. Vamos a ver qué es un carpacho de sandía. Mi programa es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, para empezar, para el carpacho, la idea del carpacho es cocinar la sandía como si fuera un filet de atún, pero lo vamos a marinar en un gastric con una emulsión de tamarindo. Entonces, para empezar con esto, vamos a poner tamarindo en una ollita. Ajá, ¿aquí? Vamos a poner agua para sacarle el jugo. ¿Correcto? El jugo. ¿Con esa es suficiente? Sí, sí, con eso. Es poquito. Es solo como para que marine un poquito la sandía. La sandía. Entre más dulce esté, mejor el sabor, ¿verdad? Ah, o sea, todo es comestible lo que nos vas a hacer. Todo es comestible. Vamos a ver diferentes procesos ahí. Y contame una cosa. Bueno, hablemos de los polvos, los famosos polvos que tenemos acá. ¿Algo amarillito? Eso se llama lecitina de soya. La lecitina de soya es un componente o una partícula, una proteína, un carbohidrato que se saca de diferentes vegetales, como la zanahoria. Ajá. ¿Y a dónde la venden, Luis? Esto, bueno, yo lo traigo de extranjero, ahí por Amos, en diferentes lugares, pero aquí cuesta un toquecillo conseguirlo. Ajá. Tal vez en las macrobióticas, porque la lecitina de soya se usa bastante. ¿Y este otro? Ese es el gelán, que ya lo hemos usado antes. Ya lo hemos usado. El gelán, que es un gelificante. Es un gelificante vegetal. Ese en realidad es un carrágeno. Esta es la lecitina y este es el gelán, que es un gelificante. Así, Luis. Así, sí, que suelte el saborcito a tamarendo, que quede bien, bien, bien la pulpa. Ahora lo que vamos a ir a escolarlo. Ahora lo que vamos a poner es aceite. Puede ser aceite de su preferencia. Aquí estamos usando de girasol, ¿es? Ay, sí. Y ahora vamos a emulsionar con una licuadora de inmersión. Eso va a agarrar un... Se va como a cremar, se va a... Bueno, en realidad se emulsiona y queda como una cremita, como una mayonesa, tirando un tipo así a alioli de tamarindo. Vea que rico, una mayonesa de tamarindo para un aderezo. Para aderezar, bueno, eso, ¿verdad? Buenísimo. A ver, creo que tenemos unos filetsitos de sandía. Ajá. Lo que vamos a poner es ponerlos a marinar. Eso no importa que esté caliente. Recordemos que los marinados siempre se dan mejor a temperaturas altas. Calientes. Sí. Bueno, si fuera una carne o algo, tenemos que meterla a la refri, sí, por seguridad, por seguridad alimentaria. Pero como es un vegetal, es un sandía, es un fruto, entonces no hay problema de que lo mantenemos a temperatura ambiente y caliente. También se va a impregnar más de sabor. Y bueno, una técnica que hacemos muy a menudo con esto es sellarlo al vacío. Lo sellamos al vacío y eso se va a dar una ósmosis. La ósmosis es cuando se impregna un producto. Pasa un ingrediente de un lado a otro. Ajá, además en la sandía que es tan porosa, entonces ya al aplicarle vacío absorbe todo el líquido. Entonces se puede hacer al vacío. Qué rico, una sandía con un aderezo de tamarindo. O sea, suena. Para que vean, qué interesante. Ah, uno dice, caramba, tal vez no tienen el gelificante, pero hasta ahí yo puedo hacer un carpaccio de sandía. Tal vez no terminarlo. Luis, me estás contando, porque vean las flores que trajo este muchacho. Este muchacho a mí me impresiona. Vean la belleza, todas son flores comestibles. ¿Y quién las siembra? Luis y yo que le pregunten, ¿qué anda Luis? Y no me dice. Hay fallonazos. A ver, deme su número de teléfono para que se las pidan. Ocho, cinco, nueve, tres, tres, nueve, veintiséis. Ahí tenemos como dos tipos de camps, para ensalada y para postres. Esta sería como una mixta. Trae diferentes, trae gladiola, trae también girasol, trae fucsias, trae diferentes brotes. Esto es cocina del nuevo mundo, definitivamente. Bueno, sigamos, entonces. Lo que tenemos es marinando la sandía, la vamos a dejar un ratico más. Ahora vamos a hacer un almíbar, un almíbar, un caramelo de jengibre para barnizar nuestras flores, para que no salga la flor solita, sino que le dé un sabor extra al plato. Vamos a poner el jengibre, a ponerlo con un poquito de agua. Lo que vamos a hacer es extraer el sabor, el jugo del jengibre con la licuadora de inmersión. Bueno, yo te voy a contar una cosa, Luis. Yo el jengibre siempre lo tengo congelado, porque así se mantiene muy fresco. Y entonces, donde se descongela, me sale un jugo delicioso. Sí. Pero eso que estás haciendo, todavía más. Sí, porque aquí lo que estamos haciendo es sacándole todo, todo el sabor, y lo impregnamos en el agua. Cuando tiene tos, ya sabe cómo hacerlo. He dicho que ese almíbar, que vamos a hacer, le ponemos unas gotitas de limón y es buenísimo. Bueno, ya este sartén está caliente. Vamos a poner el azúcar. El azúcar, para hacer el caramelo. Igual, bueno, este, varia gente me ha dicho, ¿por qué hace el caramelo primero? Es porque yo quiero darle un poquito de color al almíbar. Si no, nada más ponemos el agua, el azúcar y el jengibre picadito, rallado. Pero yo quiero darle un colorcito a caramelo. Entonces, hacemos el caramelo y después vamos añadiendo y mezclándola. Estamos ya con un caramelito claro, Luis. Si, un caramelito claro, lo que vamos a hacer es añadir un poquito del jugo. Ajá, del jugo, claro. Y hay que tener cuidado siempre con el vapor que suelta, porque es una cosa, ahí de a poquito, de a poquito. De a poquito es mucho. Se me fue una pelotilla, pero bueno. Pero ahorita se pone líquido. Vamos a agregar un poquito más. Oiga, que esto huele delicioso. Huele ya, si uno anda fatal de los pulmones, de la piel respiratoria, ya con eso. Está perfecto, ahí lo vamos a apagar. Vamos a pasar a un bolsito. Aquí tenemos. Si se puede plástico, por el calor a veces se quiebra. No, aquí esto no, nada. ¡Pla! ¿Cómo es? Es la jepacho. Lo dejamos. Sí, lo dejamos a temperatura ambiente igual. Buenísimo. Venimos en un momento. No se nos vaya. Estamos de regreso en un programa totalmente diferente a lo acostumbrado. Estamos haciendo un carpaccio de sandía. Acabamos de aprender de hacer una infusión con tamarindo y aceite. Acabamos de hacer un almíbar con un sabor a jengibre maravilloso. Y ahora, don Luis Prendas, nos va a hacer un aire. Vamos a hacer un aire. Un aire. Un aire que va a ser parecido al de la... Donde se lava la ropa, la... ¿La centrífuga de la licuadora? No, donde se lava la ropa, la... La lavadora, el aire de la lavadora, la espuma de la lavadora. Ah. O sea, que es como blanquita. Ajá. Así que va a quedar un aire así. Ok. Esto, bueno, como les explicaba antes, se lleva a cabo gracias a un emulsionante, un emulsificante, o un emulgente, que es la lecitina de soya. Que igual la zanahoria ya lo trae naturalmente en la cáscara, por eso se la dejamos. Entonces la vamos a lavar un poquito nada más la cáscara, la vamos a lavar bien, pero se la dejamos, porque eso nos va a aportar mucha más lecitina y lo que va a hacer es crearnos un aire. ¡Qué vacilón! Lo primero que vamos a hacer es hacer un licuado o extraer toda la lecitina, el sabor, el aroma de la zanahoria, con un poquito de chile panameño. El chile no nos va a enchilar, puesto que es un aire, es algo muy ligero, es para perfumar el plato, pero si le ponemos una cantidad grandecita, como un chile, la espuma así nos va a quedar un poquitico picantona, así como sensata la muchacha. Luis, vos contabas que siempre que haces emulsiones, la licuadora partís de abajo, ¿verdad? Ajá. Aquí, bueno, si es para emulsión, aquí lo que estamos haciendo es batiendo, nada más. Ajá. Pero para hacer emulsiones sí es importante, desde abajo hacia arriba, porque eso nos va a permitir que las proteínas y los lípidos se vayan mezclando y eso es lo que crea la emulsión. Ahora aquí vamos a ponerle la lecitina. La lecitina. Esto lo vamos a volver a licuar para que se integre bien la lecitina. Es importante que la lecitina no tiene ni sabor, ni olor, ni color. No le va a aportar nada. Nada más espuma. Nada más le da un, digamos, fuerza al agua, lo que crea es una red tridimensional que lo que hace es que se unan dos elementos. Esto es lo que hacen los emulgentes, unir elementos. Este lo que hace es unir el aire y el agua, que normalmente si nosotros agarramos un vaso de agua y soplamos aire con una pajilla, el aire se escapa. Pero si nosotros le ponemos lecitina de soya, van a quedar encapsuladas unas burbujitas de aire, entonces lo que hace es unir elementos. Eso es un emulgente. Aquí lo que vamos a hacer es colar un poquito. Cuando usemos lecitina de soya, es importante la consistencia de la espuma. La espuma puede durar poquito, puede durar mucho. Entre más tiempo la dejemos reposar, vamos, entre más tiempo dejemos reposar este líquido, más consistente va a ser la espuma. Ah, qué interesante. Si podemos dejarla 24 horas, sería lo ideal, ¿verdad? Para que salga una espuma, pero perfecta, así como la de la lavadora. Ahora, pues vamos a poner por ahí, a que repose un ratico. Bueno, yo aquí te tengo esa sandía que la he estado chineando, le he puesto la emulsión que ya la proveí, era la delicia. La emulsióncita, este es un aderezo maravilloso para una ensalada cualquiera. ¡Guau! Igual si la sandía no tiene mucho sabor, entonces le ponen un poquito más de azúcar a la emulsión. Claro, claro, claro. Pero si la sandía está bien, entonces no es necesario, con solo el azúcar que trae la pulpa, la pelota. Aquí lo que vamos a hacer es calentar el sartén, le vamos a poner un poquito de aceite. Cuidado porque estaba mojado y yo no me di cuenta. Cuidado, te pringas, Luis. Vamos a calentar bien, bien, bien el aceite. Igual la sandía, bueno, si tienen sartenes que no son de teflón o viejitos, lo pueden hacer perfectamente, ya que la sandía, como está marinada en aceite, entonces no se lo va a pegar tanto. Ponemos la sandía. Igual por el azúcar de la sandía se va a dar la reacción de manjar, ¿verdad? Esa reacción de manjar lo que hace es caramelizar los azúcares naturales que traen las carnes, que traen las... Y por eso toma ese color maravilloso. Por eso, y en realidad cuando uno hace esto, uno lo que quiere es simular un atún, un filet de atún, un trocito de atún, pero... Bueno, hay varios restaurantes del mundo que lo hacen y cuando el cliente llega, ponen un trozo de atún así enorme, riquísimo, como que suelta, desprende ese olor y le llevan un carpaccio de atún o un tataki de atún, que en realidad es sandía, pero la gente se va en todas porque ya está estimulada con la... De vanguardia, pero se van todas, o sea, eso es un costarriqueñismo, ¿verdad? Eso es exactamente, aquí somos ticos. Eso me gustó. Ahí vimos como los azúcares... Y es muy volátil, ¿verdad? Igual siempre vamos a tener aquí un poquito de la emulsión para ponerle, para que no se nos seque. Esto tal vez no es un término que se pueda usar así como... Como, bueno, o sea, bien usado, pero se le puede dar término a la sandía. Si la queremos... Termino media. Con el centro duro se puede dejar menos rato, si la queremos muy suave se puede dejar más tiempo. Luis, te traje algo. Yo sé que lo necesitas. Quiero decirles que yo estoy acostumbrada, pero aquí hace un calor terrible, ¿verdad? Y la gente que no está acostumbrada a este set, sufre por calor. Qué bonito que está esto. Oiga, me encanta. Lo que vamos a tratar es de que queden los cuatro lados bien doraditos. Ahí. Todavía me cuesta esa tienda. Vamos a sacarla. ¿Quién diría que esto es sandía? Solamente porque lo estoy viendo. ¿O se quema, Luis? Lo que vamos a hacer es filetearla como si fuera... Un carpacito. Como si fuera un carpacito. Sí, le vamos a ir poniendo en el plato. Vamos a poner aquí. Ahora lo que vamos a hacer es... Ay, yo estaba haciendo una trampa. Estaba haciendo trampa. Con el jengibre no, ni les digo. Aquí lo que vamos a hacer es incorporarle aire a la mezcla de... De zanahoria nuevamente. De zanahoria con la cestina. Eso va a ir creando una espumita, un aire. ¿Verdad cómo se va creando la espuma alrededor de él? Ah, ahí era donde estaba el aire. Ahí era donde estaba el truco. Yo decía, yo no veo ningún espumarajo por ahí. Bueno, eso es importante. Lo vamos a hacer desde ya para que se vaya asentando un poquito la espuma. Aquí lo que vamos a hacer es poner el azúcar. Vamos a poner el vinagre. Esto también, bueno, aquí podemos usar una reducción de balsámico también. Pero aquí como no lo vamos a reducir, porque queremos toda, digamos, no tanta acidez, entonces agregamos un poquito de azúcar, que el azúcar nos va a ayudar al proceso de gelificación también. Es importante que en las gelificaciones, ya varios me han preguntado que hay unas cosas que no les gelifica, como el limón. ¿Y a qué se ve esto? Se ve al nivel de pH. Si el nivel de pH es muy alto, no va a gelificar, como el limón, que el limón es muy ácido. Si el nivel de pH es muy bajo... La enzima, por ejemplo, que tiene la piña y el kiwi, que muchas veces tenemos problemas, ¿verdad? Que hay que hervirlo para matar la enzima. ¿Eso lo has probado? Eso, bueno, con piña sí he hecho. Ajá. Y cuando yo hago el jugo de piña, le metemos, eso es una cinta, como la que usan en piscinas, para medir el nivel de pH, y si da entre 3 y 6, entonces sí se puede... Imagino que con el kiwi es igual, pero hay como el limón, la toronja, alguna... Es más ácido. Es más ácido, entonces tiene el nivel de pH más alto, entonces cuesta un poquito más. Igual, como decir, las cosas muy alcalinas, como las bebidas rediratantes esas, que traen mucho sodio, mucho potasio, cuesta un poquito gelificar. Qué interesante, ¿verdad? Es que es un mundo diferente. Ustedes pueden llamar a Luis, Luis da clases de Cocina Molecular, si usted está interesado en Cocina de Vanguardia, puede llamarlo, ahí le aparece el número de teléfono. Y la verdad es que, ven, lo hace muy bien. A mí me parece muy interesante sus técnicas, aunque tal vez yo no vaya a hacer un carpaccio. Me gustó mucho esto, me gustó mucho el aire, me gustó mucho lo que es el tamarindo con el aceite, me encantó. O sea, yo le puedo sacar mucho jugo a esto, pero mucho, mucho jugo a todo lo que aprendí hoy con Luis Frendas, porque es igual que la cocina. Es la cocina básica que se ha puesto a otros niveles, ¿verdad? Sí, aquí lo que vamos a hacer, bueno, ya está hirviendo, vamos a medir esta cantidad que tengo aquí, es para 150 mililitros. Entonces vamos a medir 150 mililitros de líquido, que sería más o menos ahí. Y le vas a poner la cucharadita de gelán. Vamos a poner el gelán. Vamos a mezclar rápido. Usted está viendo los secretos de la cocina de vanguardia hoy, aquí sin secretos. Yo les recuerdo que todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde ustedes pueden aprender con nosotros. Cocina de todo tipo, hoy de vanguardia, ¿verdad? Si no pudo ver este programa, a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana del día siguiente hay un reprise. Y recuerde que nos puede ver a cualquier hora y en cualquier momento en nuestro canal de YouTube, Sin Secretos Condores. Es que vacilón, como ya está empezando a espesar. El fuego está apagado, ¿verdad? En estos momentos. Como les dije antes, si él se usa a una temperatura que no sea mayor de 80 grados, él lo que va a hacer es espesar. Carragenato espesa. Y si lo llevamos a más de 80 grados, él va a gelificar. Entonces se hacen geles, se hacen geles duros. Incluso hay un carragenato que se llama capa. Que es el carragenato. Si lo usamos, podemos crear bloques de gelatina y esculpir. Vamos a hacer esculturas. Ay, no, 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 no. Eso no sirve a nosotros aquí en decoración de queques. De verdad, qué cosa más increíble. Vamos a esperar. Esto es lo ideal, este termómetro y ponerlo a 80 grados. Pero el primer hervor ya lo podemos apagar. Bueno, aquí ya tenemos el balsámico gelificado, ¿verdad? Solo lo calentamos a 80, lo pusimos en una tacita. Y el que así, esto sale muy, muy fácil. Solo le metemos de un costado y él va saliendo. Y sale un pedacito entero. Entonces esto lo podemos cortar en triangulitos, en cuadritos. Lo que le da es un toque del sabor a balsámico, ¿verdad? Antes para hacer algo así teníamos que usar la gelatina de los huesos del pollo. Sí. En mi familia se hacía una cosa que se llamaba pata, que quedaba como así, pero era puro hueso o de pescado. Por el colágeno es. Ajá. Vamos a sacar unos cuadritos de vinagre balsámico. Para ver, doña, me gusta, mirá. Claro, me encanta. Mmm. Mmm. Es una forma diferente de saborizar el balsámico. Vean, muchachos. No, es que vean, es la textura. Tomen. A ver, acérquense porque esto hay que probarlo. Gracias. Increíble. La textura que tiene es como, como, como cuartado, no es como gel, es como, yo me imagino que como comer cartón. Pero. Pero con sabor. Pero le vamos a ir a poner unos cuadritos ahí. Eso es para que la gente se vaya, venga, ¿qué serán esos cuadritos? Y los empiecen a comer y crea un poquito de expectativa, ¿qué será, verdad? Pues la gente ahí puede ser que parece remolacha. Entonces. Ahora vamos a poner las flores. Aquí lo que tenemos era el almíbar de jengibre. Dos flores. Mis flores. Que ya las pueden conseguir ahí, nada más me llaman y me pegan en este lebonazo. Ese es fucsia, ese es un poquito picante. Deja un raspadito en la garganta. Hay que quitarle los pistilos. Y nada más la metemos en el almíbar de jengibre. La impregnamos bien. Y ella va a salir con todo el sabor del jengibre. Vamos a poner unas tres. Veamos que el número perfecto en la cocina. Tres, cinco, siete, nueve. Números impares. Entonces esta flor, cuando la muerdan va, es jugosa, es un poquito dulce, es picante. Les va a dejar un lindo sabor en la boca. Es muy rica la fucsia, de verdad. Y en las maceteras se ve divina porque cae y es bellísima. Yo tengo muchas fotos, me encanta. Sobre todo se va mucho por el lado del volcán y todo eso. Como llevo camino mucho, me encanta. Eso que tenemos aquí es la hoja de la margarita inglesa. Esta es, ustedes la mastican y la mastican y le va a empezar a dormir un poquito la lengua. Entonces se crea una sensación que después cuando usted se mete algo dulce, salado, amargo, le va a saber muchísimo más. Porque a la hora de usted masticarle, masticarle, empieza a dormir la punta de la lengua. Entonces eso es para crear sensaciones en el plato de que de alguna u otra forma no se va a poder poner. Solo que le pongamos un poco de anestesia ante esos de dientes, de verdad. Increíble. Para terminar con un poquito de claridad, vamos a ponerle clavel, que es buena en vitamina C, en betacarotenos. Y solo decora, mira, esto así no tiene como muchísimo sabor, es como para ensalada nada más. Vieran la sensación que tengo, como de limón, pero la punta de la lengua no la siento. Impresionante. Y ahora esa hoja nos prepara para esta flor, eso se llama begonia holandesa doble, esta es ácida. Es muy ácida, entonces ya al tener la lengua dormida nos va a... ¡Luis! Vamos a ponerle un poquito de holandesas para que se sienta. Vean, estas son sensaciones increíbles. Bueno, tenemos que terminar. Yo quisiera dejarme a Luis aquí, pero de ahí. Y vamos con el aire. Con la espuma que ya lo probamos y queda un poquito picante. Vieran la delicia, cómo se siente el chile panameño, ahí en esa espumita, en el espumarajo. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Llamen a Luis, felicítenlo y nos vemos. Luis. Muchas gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!